¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡No verde! ¡Azul! ¡No! ¡Es morada! ¡No! ¡Amarilla no! ¡Pelota azul! ¡Azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Pelota azul mía! ¡Uy! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota amarilla, pelota morada, pelota verde y pelota azul! ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Cleo y Kukin en televisión! Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku. ¡Descárgala ya! ¡Oh! ¡Tobogán gigante! ¡Vuala! ¡Coches! ¡Regalo! ¡Bravo! 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 ¡Hola, fantasma! ¡Conejo rojo, coche rojo! ¡Más, más! ¡No, rojo no! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Globo amarillo! ¡Hola, fantasma! Amarillo ¡Conejo amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Ajá! ¡Globo azul! ¡Ajá! ¡Hola, fantasma! ¡Ajá! ¡Ajú! 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 ¡Ajú!